Además de la tarea académica, ¿cómo definiría usted? Estamos muy bien, todo muy bien. Ha sido un argumento para mí muy valioso, pero no es el momento para que hablemos. Pero hay más tarde de hablar. Seguro que sí, pero tenemos toda la vida por delante para hablar. ¿Positivo este viaje? Muy positivo. En realidad, si usted saldría electo presidente, estos contactos la habían servido seguramente. Es muy importante porque nosotros creemos que la Unión Europea es una región muy importante para que Argentina encuentre un socio estable y porque culturalmente todos los argentinos estamos vinculados a la Unión Europea, así que fue muy importante. Ahora que imagino que estuvo al tanto de lo que pasó aquí en el país con el debate en emergencia alimentaria, ¿cuál es su posición? No, vamos a esperar. Estoy resimitado, tengan paciencia para entenderlo. ¿Y cómo fue la relación, o por lo menos la reunión que tuvo allí con los empresarios más importantes españoles? Todas las reuniones, reunión con el presidente Sánchez de España, con el primer ministro de Portugal, Costa, con los empresarios, con la primera reunión. La verdad, todo fue muy útil y todo fue valioso para Argentina, no para Argentina. Ha estado más de una hora con los primeros mandatarios, lo cual no es habitual para un candidato presidente. ¿A qué remite eso? A que nos entendemos mucho, a que tenemos un pensamiento también, a que creemos que tenemos una visión del mundo parecida. Y eso creo que es muy importante. ¿El tema de refinanciación de la deuda estuvo en todas las reuniones? Estuvo porque es un problema de la deuda. Por eso lo vamos a hablar después. Ustedes agradezco que hayan venido. Ellos son muy conscientes de los problemas de la Argentina y que podría ser la solución la fórmula que usted representa y no la profundización de los problemas como dice el gobierno. Yo no soy tan soberbo para pensar que nosotros somos la solución que yo traes, aunque sí lo creo, pero no para andar diciendo. Lo que creo es que nos encontramos, nos encontramos en Pedro Sánchez, en alguien que piensa muy parecido a lo que nosotros pensamos y lo mismo me pasó con Costa, que hay que una experiencia en Portugal muy pero muy parecida a la que hicimos nosotros en el 2003. ¿Puedo volver a pasar a los argentinos en el país en caso de que sean elegidos? Bueno, es lo que le estamos proponiendo a los argentinos. No volver al pasado, sino a partir de los problemas que hoy tenemos, asumir aquella experiencia que nos da su buena y ver cómo encaramos el futuro todos juntos para salir adelante. ¿Mantiene contacto con Macri todavía vía telefónica? Solo cuando el presidente me llama, si el presidente me llama y se apretó en contacto. Es el tiempo que no hablamos. ¿Cómo retoman la campaña, Alberto? ¿Cómo retoman la campaña a partir de hoy? Con muchas ganas. Gracias a todos, de verdad, gracias. Gracias y lamento que estén tan temprano trabajando. Gracias. Estamos con mucha necesidad de vos. Gracias, a todos. Muchas gracias. Sí, te escucho. Gracias. Gracias. Gracias.